Muchísimos niveles han sido enviados para el concurso para saber quién es el mejor, para saber quién hace mejores niveles, para saber quién es el que la tiene más grande de todos. Y ahora tenemos a los 5 mejores participantes del Super Mario Maker Raja y Concurso Universal del Mundo en niveles del ganchito, brother. Número 5 El quinto lugar se lo lleva el gamer JT con su nivel Extreme Jumps 1 y, tal y como su nombre indica, creó una barbaridad muy difícil de superar, extrema desde el pelo hasta la punta de los pies y que pone tus habilidades al límite, requiriendo ser extremadamente preciso en instancias muy peligrosas. A su vez, te demuestra la importancia de las garras y de su bondad al distribuirte herramientas necesarias para ingresar a nuevas secciones, secciones que debes entender con claridad para hacerlas correctamente o terminarás. ¡Morido! Si te gustan los niveles Kaizo, los desafíos, lo complicado, si eres de esos que saca su pendrive sin el modo seguro o de los que simplemente le dice a su crach, ¡Oye, me gustas! ¡Sé mi novia! ¡Y tengamos 12 hijos! Este es tu nivel, bebé. Número 4 El cuarto lugar se lo lleva el amigo Tejos, con su nivel de saltos esterales, aunque creo que quiso decir estelares, no sé yo, yo ahí la dejo no cancho, pero bueno, el que tiene plata, escribe como quiere, chaval. Es un nivel con gravedad disminuida y la condición de no pisar el suelo, por lo que te obliga a espinear por plantas carnívoras y saltar sobre enemigos con el fin de alcanzar el siguiente ganchito. Y balancearte sin fin cual Spiderman, cual Tom Holland, hasta llegar a una ruta muy compleja y angosta que debe ser abordada con toda la precaución del mundo mundial mundialístico. Un movimiento en falso y ¡Sas! ¡Morido! Un nivel muy divertido, inteligente y desafiante que te recomendamos, chaval hostiativo, madre mía, Willyrex. Número 3 El tercer lugar se lo lleva el esqueleto de Sans 345, con su nivel de parkour de ganchos. Como su nombre lo indica, debes parkouriar, si es que existe esa palabra, por unas secciones muy entretenidas que ponen a prueba cuánto controlas y conoces la temática de los ganchitos. Ya es que nos encontramos secciones en las que debes saltar a toda potencia y en otras, debes calcular exactamente el momento para aventarte al siguiente gancho, porque si saltas muy alto o muy bajo, ¡Sas! ¡Morido! También te obligará a espinear sobre plantas carnívoras y usar a cabezones como plataformas para seguir adelante avanzando sin fin, ¡Perro! Es un nivel que me gustó muchísimo. Tiene la finalidad de ser un desafío para todo aquel que quiera conocer cuánto domina su chakra o su ki en el tema de los ganchos, y que también funciona como un gran parque de entrenamiento que sin duda te permitirá mejorar como jugador o como duelista o como entrenador. Pokémon, sí, bebé, sí. Número 2 El segundo lugar se lo lleva el zorro Nathan, con su nivel llamado Explotando las Mecánicas. ¡Pum! Y nunca el título de un nivel había cobrado tanto sentido, güey. Ya que por toda la travesía de Mariberto, debes usar los ganchitos para hacer shelljams y avanzar, entrar a puertas inaccesibles u obtener herramientas como resortes que son obligatorios para rescatar a la princesa. Hasta te permite convertirte en Mario Ardilla para volar y exprimir sus habilidades mientras sigues balanceándote los ganchos. Y eso es muy importante porque el nivel nunca pierde su eje que son los ganchos. Y así te insta a usar el Mario Coptero para llegar a todos los ganchitos que puedas. Activar switch, activar ese botón de la P todo loco y hasta nos deja un enemigo final muy honesto. Ojito con la honestidad que es la guinda de la torta. Para coronar este buen nivel que puede ser muy desafiante y también un buen entrenamiento para hacer la mejoración. El primer lugar, el más poderoso de toda la población, el que distribuye los gramos y tiene a las pibardas embobadas con sus canciones de trap, es nada más y nada menos y nada más y nada menos y nada menos y nada más que el amigo Saúl59 con su nivel Crazy Close. Y si es que lo pronuncie bien, es un speedrun que en solo 50 segundos te entrega un montón de mecánicas y situaciones muy interesantes. ¡Pero muy interesante! Pero partamos por lo que se observa desde el principio hasta el final. Es un nivel precioso, sí o sí, muy bonito. Y es que se nota que el autor quiso entregarnos una obra muy bien decorada, a ratos hasta simétrica, con cada espacio muy bien distribuido. Y que, si no fuera tan difícil, podríamos hasta pensar que lo hizo la misma Nintendo, aunque de ser así nos habría cobrado algún dinerito extra por ahí. La dificultad está bastante bien en casos te obliga a ser preciso para obtener monedas rojas, para hacerte paso entre sierras o para dejarte caer entre espinas. De hecho, la sección final tiene una ruta muy compleja en la que debes pasar entre dos sierras mediante un ganchito. Si lo logras, habrás ganado el nivel. Mi parte favorita es cuando, luego de atravesar una puerta, debes dirigirte a la izquierda con una precisión de dioses, a fin de recolectar una moneda roja, para después seguir a la derecha, subir a una plataforma sin que te toque una sierra, bajar e ingresar a un tubo. Sí, 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 esa es mi parte favorita. Me sorprende que en tan poco tiempo haya puesto un montón de secciones tan divertidas y complejas, que hacen a este nivel el ganador del primer concurso de Super Mario Maker. ¿Y cuáles son los premios para las cinco personas que hicieron los mejores niveles del concurso? Pues los tienes enfrente. Primero, algunas cosas mías que están en esta carpeta y que se encuentran en el Winrar que te voy a enviar. No me contactes. Yo te voy a contactar a ti, chavalito, hostia, tío, madre mía. Willyrex, algunos dibujitos que hice por ahí, pero los tendrás que ver tú, obviamente. Tu diploma honorífico que me quedó... Bueno, no sé si me quedó bien, pero el intento se hizo por ahí. Hay música y también hay roms de Super Nintendo que se juegan obviamente con un emulador de Super Nintendo que puede ser el Z NES o el SNES 9X. Ahora bien, hay una diferencia entre los lugares 2, 3, 4 y 5 con el primero. Porque el primero tiene mucha más música y tiene muchos más juegos. Todos estos roms de aquí son hacks, loco. O sea, imagínate que hay un Jochi moreno por ahí. Y hay hasta Sonic, imagínate Sonic en el Super Nintendo y es como un poquito impresionante. Ah, y lo otro muy importante es que la persona que ganó quiero que juegue conmigo. Bueno, si es que quiere también, para que podamos jugar en algún video. Si es que podemos jugar así, por ejemplo, en el chat de voz de Discord, ahí todo el asunto. Y que podamos ser felices tú y yo y grabar un videíto ahí todo, loco. Así que, bueno, les doy muchas gracias a todos los que participaron, loco. Les doy en serio, muchas gracias porque había niveles muy buenos. Me costó muchísimo elegir cuáles iban a ganar. Así que, bueno, eso. Ojalá que más adelante podamos hacer más concursos. Y te quiero mucho. Cuídate mucho. Un beso. Oh, por cierto, antes de que se me olvide, porque ya se me lleva a olvidar decir lo que te quería decir y todo el asunto y papapapapa. ¿Se acuerdan que hicimos un torneo de Super Mario 4 Jugadores Online Battle? Y les comentaba que queríamos hacer otros torneos más. Bueno, el momento ha llegado. En febrero, todavía no sé cuál fecha sí, quiero hacer un torneo de Super Smash Flash 2. Que es como un Super Smash Bros. de la Nintendo Switch, ese de pago. Pero esta versión es gratis La puede jugar gente pobre Como ustedes Me hubiera incluido, pero es que no soy pobre Entonces lo siento Pero la cosa esa Si se quiere Inscribir y todo el asunto Tienen que estar atentos Porque de repente va a estar anunciando Y obviamente las inscripciones son limitadas Pero obviamente lo voy a estar avisando en un video Así que loco, acuérdate de activar la campana Porque si no, te lo vas a perder Así que bueno, eso, ahora sí Un besito, chau chau